Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el book diario, entramos en código de isla y ponemos este código que también está en la descripción, partida privada, empiezo en el nivel 43 con casi 55.000 para el siguiente nivel, lo primero que vamos a hacer es ir hacia la sala de la izquierda, giramos donde está la taquilla, nos agachamos y en la zona de la pared tiene que haber un botón, no la vamos a pulsar aún, vamos a esperar aquí entre 10 y 30 minutos, yo siempre espero 30 minutos, fijaos debajo del minimapa, los 30 minutos ya han pasado, ahora pulsamos el botón y vamos a ir hacia la zona de los portales y siempre cruzaremos por el portal central, ahora estaremos recibiendo experiencia FK, nos giramos un poquito hacia la derecha y aquí aunque aún no lo veamos tenemos como una pirámide roja en el suelo, tenemos que llegar hasta la roja, cada esquina tiene un color y cuando llegamos nos ponemos encima, miramos hacia nuestra cabeza y pulsamos el botón que nos lleva a otra sala, cuando estemos en la siguiente sala, vamos a ir como a esta zona del árbol de la derecha, el árbol este grande, vamos a pasar todo esto y ahora nos vamos a enganchar de esta forma, tenemos que subir hasta esta rama y aquí veremos una cámara, pues por aquí tenemos el siguiente botón de experiencia, si no miráis un poquito hacia la derecha lo pulsamos, nos teletransporta, cruzamos de nuevo el portal, ahora hacia la derecha, mirad como sube la experiencia y ya vemos las cuatro esquinas, tenemos que ir de nuevo hacia la roja, miramos arriba, pulsamos el botón, nos teletransporta y ahora iremos recto hacia el final, vamos a ir usando el lanzamentosas y luego nos giraremos hacia la izquierda, veis que detrás está la torre con el reloj, pues tenemos que llegar hasta esa torre así que nos vamos a ir enganchando por aquí y luego por aquí ya podemos engancharnos para subir arriba al tejadito, mirad, tenemos que ir diagonalmente así que yo me giro, veníamos por aquí, pues diagonalmente llegaremos aquí y un poquito hacia la izquierda tenemos el siguiente botón que lo pulsamos, cruzamos el portal central y ahora vamos a cambiar de rumbo, vamos a ir hacia la izquierda, veis que está el azul, pues tenemos que llegar hasta el azul y ahora en vez de mirar hacia arriba miraremos hacia abajo, nos agachamos, miramos como hacia aquí afuera y tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, nos teletransporta, vamos a ir hacia la casa de la derecha, vamos a llegar a la puerta, una vez que estemos en la puerta la vamos a abrir y vamos a ir recto, nos vamos a enganchar por aquí, giramos hacia la habitación de la izquierda, izquierda de nuevo y luego por aquí a la derecha que tenemos esta máquina, nos agachamos y pulsamos el siguiente botón, como siempre nos teletransporta, portal central, giramos uno a la derecha, otro a la derecha y vamos hacia la pirámide verde, cuando lleguemos tenemos que volver a agacharnos, así que nos ponemos encima de esta pirámide, yo le llamo pirámide, miramos hacia afuera y pulsamos el botón, nos teletransporta, ahora nos enganchamos aquí en el techo, nos volvemos a enganchar y tenemos que ir hacia la izquierda, encontraremos aquí un muñequito de nieve, saltamos y pulsamos el botón, no os preocupéis que ya estamos terminando, ahora nos teletransporta, portal central, tenemos que girar uno a la izquierda donde está el azul y dos a la izquierda donde está el morado, cuando lleguemos nos ponemos encima, miramos hacia arriba, hacia nuestra cabeza, pulsamos el botón, nos teletransporta y ahora con la ayuda del lanzaventosas vamos a ir justo recto hasta el final y luego giraremos hacia la derecha, por aquí vamos girando, vamos recto otra vez y atentos porque si a esta altura miramos hacia la derecha veremos como un gorrito nos enganchamos y es que hay un gnomo, aquí vamos a pulsar el botón, este es ya el último botón, nos teletransporta a la zona de portales y en esta sala miramos a la derecha, cada 10 minutos jugados son 100 monedas, podemos canjearlas en el orden que queramos, 10, 50 o 100 directamente y aquí nos termina de dar el plus, hemos conseguido subir dos niveles que tampoco es mucho pero os podéis quedar a FK y conseguir dos o tres más y también podéis repetir la sala y conseguir el doble de experiencia y lo voy a repetir yo para que veáis cuánta experiencia nos da, estoy en el nivel 45, mirad por aquí ya llevo casi 80.000 y os enseño un par de botoncitos para que veáis la experiencia pero estoy calculando más o menos la misma, aquí estamos ya en la parte final, nos queda solo canjear las monedas y más o menos yo creo que es la misma experiencia, vamos a dejar que termine de darnos y si efectivamente son dos niveles más, repitiéndolo dos veces conseguimos 4 sin contarle la FK que podéis conseguir dos o tres más y no llevo sobrecargados, espero que os haya gustado y en un ratito subo un vídeo con todas las ubicaciones de los personajes, dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto vampirillos, adiós.